¿Qué es la Ley de Igualdad? Desde el 2007, con la Ley de Igualdad, uno de los elementos que introducía de cara al aspecto del tejido empresarial y, por tanto, todas las medidas de igualdad para ese sector, que es importantísimo y fundamental dentro de los objetivos que se persiguen en todas estas políticas. Una de las cuestiones fundamentales era la implantación de planes de igualdad internos de recursos humanos en las empresas de más de 250 trabajadores y trabajadoras. La ley obligaba a que se hicieran planes de igualdad y siguió obligando. A aquellas empresas menores de 250 trabajadores era recomendable y aconsejable. Pero a nosotros, a este equipo de gobierno y a mí en particular, desde que salió la ley me parecía que era poco coherente que la Administración obligara a aquellas empresas de más de 250 trabajadores a tener que elaborar este plan y desarrollarlo y, sin embargo, ella no estuviera obligada a hacerlo. Por tanto, en alas de esa coherencia y porque estamos convencidos y estoy absolutamente convencida de que es algo sumamente positivo para el mejor funcionamiento de las empresas y, por supuesto, para la calidad de vida y el clima laboral y la calidad laboral de los trabajadores y trabajadoras, hemos, después de varios intentos y de mucho esfuerzo, empezado a desarrollar y así se ha aprobado un plan de igualdad interno, un plan de igualdad de recursos humanos destinado, en principio, a implantar medidas en este ayuntamiento, medidas para los trabajadores y para las trabajadoras de este ayuntamiento. Recordemos que es una de las empresas, quizás, creo que la empresa con mayor, entre comillas, porque es una Administración, pero que la organización, podríamos decir, con más trabajadores de los que hay ahora mismo en toda nuestra ciudad. Por tanto, no nos parece coherente y a mí, como política, no me parece coherente, como os digo, obligar a las empresas privadas y que nosotros, como Administración, no lo hagamos. Entonces, hemos iniciado todas las gestiones y todo el proceso para que el Ayuntamiento de Linares tenga ese plan de igualdad interno de recursos humanos que beneficia, por una parte, a la eficacia y al buen hacer, en general, de los servicios que se ofrecen en este ayuntamiento, beneficia a los trabajadores y las trabajadoras y, por supuesto, como Administración Pública y Administración Local, eso va a repercutir en la mejora de los servicios que prestamos a la ciudadanía. Este plan de igualdad interno de recursos humanos también va en la línea y es un ejemplo del compromiso con el cumplimiento del recién estrenado plan estratégico que presentamos y aprobamos en pleno el pasado día 7 de marzo, en el cual una de las medidas es esta, en el que no solamente realizar acciones de cara a mejorar la igualdad entre hombres y mujeres a nivel de ciudad, sino empecemos también por hacerlo en nuestra casa. Al ir desarrollando esta actividad, al ir empezando a trabajar en esta línea, que ahora os explicaré los tres elementos, las tres patas o las tres fases fundamentales que lleva este plan, hemos visto que esa primera fase de análisis y de estudio no solamente nos sirve para luego tomar una serie de medidas en materia de igualdad, conciliación, etcétera, etcétera, sino que ese análisis y estudio, porque va a ser un análisis y un estudio profundo, como dice la responsable de la empresa, va a ser una radiografía o una fotografía de lo que es actualmente el ayuntamiento en cuanto a su personal, en cuanto a procesos, procedimientos, todo lo referente a la plantilla. Vamos a poner patas arriba, por decirlo de una forma, porque vamos a ver exactamente qué es lo que tenemos, sus competencias, como os digo, procedimientos, procesos, personal, actualizar toda una serie de datos que están ahí, pero que no están organizados de una forma que nos pueda permitir un análisis a la hora de tomar decisiones y es algo que es fundamental. Por tanto, hemos visto que no solamente, como os digo, va a servirnos para la elaboración de ese plan y la redacción de esas medidas, sino que también es un trabajo y es un instrumento, ese informe que surja de ese análisis, imprescindible para adentrarnos en otros temas que también creemos que son fundamentales, como son la excelencia, el tema de la excelencia, que también la empresa privada que hace este tipo de actuaciones, luego te dan hasta un distintivo de excelencia, que sería como un distintivo de calidad y luego, por supuesto, para toda la toma de decisiones que vaya a afectar a lo que es los recursos humanos de este ayuntamiento. Por tanto, va a ser un trabajo muy, muy, muy exhaustivo. De hecho, se va a hacer cuestionarios y entrevistas individualizadas a los 360 trabajadores que hay actualmente en plantilla, entrevistas y cuestionarios en los que se van a hablar sobre temas y se va a cuantificar, se va a hacer un análisis cualitativo y cuantitativo también, de temas desde la prevención de riesgos laborales hasta el análisis de competencias, puestos de trabajo, jerarquía, formación, expectativas, clima laboral, propuestas de carrera profesional, absolutamente todo lo que hoy en día en recursos humanos, todos los ítems y todos los temas y todas las variables fundamentales para estructurar y hacer que en este ayuntamiento se mejore todo el tema que hace referencia al personal. Es importante tener en cuenta que nosotros, por ejemplo, por supuesto, este equipo de gobierno está en la línea de que frente a los recortes sin tonizón, porque se considera que es un gasto, nosotros consideramos que todo lo que se haga en materia de recursos humanos no es en absoluto un gasto, sino que es una inversión. Y es una inversión importante porque nosotros ya hemos sido, por decirlo de una forma, no austeros, porque es una palabra que está tan de moda y que cuela tantas cosas, no voy a decir austeros, pero sí hemos sido muy racionales en cuanto al gasto en recursos humanos, hemos sido muy racionales porque no nos hemos contratado sin un estudio previo, porque sí, daros cuenta de que frente, por ejemplo, a una ciudad como puede ser Jaén, que no tiene el doble de habitantes que tiene Linares, nosotros tenemos alrededor de 63.000 habitantes, Jaén tiene cerca de 120.000 o 120.000, nosotros tenemos 160 personas en nuestra plantilla y la ciudad de Jaén, el ayuntamiento de Jaén tiene creo que más de 1.700 personas, está absolutamente, a mi juicio, sobredimensionado. Por tanto, nosotros durante 10 años hemos hecho una política en cuanto a personal muy racional y ahora lo que necesitamos es mantener lo que tenemos, pero eso sí, invertir a través de métodos como el análisis sociológico, el análisis de recursos humanos, invertir para ver cómo podemos dar aún mayor eficacia a nuestros recursos, cómo podemos hacer que esos recursos humanos, que ya bastante castigados están, es decir, el personal, y lo sabéis que el personal de la administración pública y los funcionarios son uno de los sectores más castigados ahora mismo por los recortes del gobierno central, pagas extraordinarias, recortes de suerdos o congelación de suerdos, nosotros aquí estamos aplicando lo que estrictamente nos está obligando el gobierno central, pero todo aquello que nos permite mejoras también las estamos aplicando, porque no estamos de acuerdo con esa imposición, ya que en algunos municipios, en algunos ayuntamientos puede ser que haya habido un despilfarro, no lo sé, pero desde luego en el caso de Linares no lo hay. Y aprovecho para agradecer a los trabajadores y las trabajadoras del Ayuntamiento de Linares, que como os digo, es un número menor que incluso lo que nos pertenece por ratio, por población, tenemos otros municipios cercanos con mucha menos población que nosotros, la mitad o menos, que tienen mayor número de personas trabajando para el ayuntamiento. Y aquí el trabajo va saliendo y va saliendo gracias al esfuerzo de todo ese personal, por tanto, quiero agradecerlo. A pesar de un poco el ataque que está haciendo el gobierno central contra ellos, siguen trabajando y siguen respondiendo. Por tanto, qué menos que nosotros, como equipo de gobierno y como responsable, yo en mi caso como responsable de recursos humanos, que poner todos los instrumentos sobre la mesa para que su trabajo sea lo más cómodo posible y al mismo tiempo lo más eficaz posible para que los ciudadanos y las ciudadanas de Linares en ningún momento vean menguados los servicios a los que tienen derecho. Ya estamos un poco cansados de que al final el pato siempre lo paguemos lo mismo. Si nosotros consideramos que personal es un gasto y, por tanto, reducimos gasto y no invertimos en mejorar la eficacia con técnicas que ya hace mucho tiempo que se están utilizando en la empresa privada o en otras administraciones, no en el caso de España, porque también aprovecho para deciros que la empresa que está haciendo este plan y que está haciendo este estudio no ha localizado a día de hoy ninguna administración pública, sí empresas públicas, pero no ninguna administración pública que vaya a elaborar un plan como el nuestro, ni que vaya a hacer un análisis o un diagnóstico de la situación del ayuntamiento como el que vamos a hacer nosotros, ni que vaya ni siquiera a hacer, no ya solamente en el plano de la excelencia, sino como plan interno de igualdad, no se ha encontrado a ninguna administración, ni local, ni de ciudades más local, pero de ciudades más grandes, ni autonómica. Seríamos, una vez más, como en otros casos, la primera administración que va a poner en marcha un plan de este tipo, y más en estos tiempos. ¿Por qué? Porque, como os he dicho hace un segundo, estamos convencidos de que es cuando se debe de invertir en actuaciones que mejoren la eficacia, la operatividad, el clima laboral, las relaciones entre los trabajadores, que los puestos estén perfectamente analizados para que el trabajo esté perfectamente ajustado a las necesidades, y porque todo eso repercute en que se dé un mejor servicio a la ciudadanía, que es lo que la ciudadanía necesita, pese a que haya crisis, que al fin y al cabo no somos los culpables de la crisis. Entonces, a no ser que llegara a algún tipo de orden del Gobierno, nosotros no tenemos en absoluto pensado en reducir nada en el ayuntamiento de Linares, en el personal, sino todo lo contrario, en invertir, en mejorar la calidad, el clima laboral, el trabajo y la eficacia, por supuesto, para seguir prestando el servicio que ya prestamos y mejorar lo que todo es susceptible de ser mejorado. La empresa que va a hacer este estudio, que además se está volcando con hacerlo, entre otras cosas porque también hemos querido que sea una empresa de Linares, es una empresa que además con una larga trayectoria, los miembros de esa empresa, con una larga trayectoria en planes de igualdad de la privada, porque como os digo, en lo público no hay ahora mismo ningún referente, seríamos los primeros, con planes de empresa en la igualdad, con estudios de sociología, con proyectos y programas en universidades como la de Salamanca, en fin, que es una persona, sobre todo la persona que lo dirige el proyecto, muy capacitada, pero es una empresa bastante joven, tres o cuatro años, que es una empresa que se contó con el apoyo en su constitución del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Linares, del CADE, y que también contó con el apoyo de la Cámara de Comercio. Con esto, digamos, cerramos el círculo de lo que se pretende hacer aquí, ¿no? Empresas que son formadas, ayudadas, apoyadas por los recursos existentes para ese tema en la ciudad de Linares y que luego su talento no tiene que marcharse fuera, como lamentablemente está ocurriendo, sino que ese talento y ese potencial lo utilizamos para que quede también en la ciudad de Linares. Entonces, pues estamos especialmente satisfechos también por ese tema. Y bueno, explicaros brevemente en qué consiste ese proyecto que ya ha empezado. De hecho, hoy, esta mañana, ya se han empezado. Ayer tuvimos diferentes reuniones con todas las secciones sindicales, porque como es habitual, nuestra metodología de trabajo siempre es con la participación y el consenso de todos los agentes implicados y todos los elementos implicados. No concebimos que se haga de otra forma, porque si no las cosas no salen, sino que necesitamos escuchar qué opinan todos los que están y todas las personas que están relacionadas con este tema. Ayer tuvimos, como os digo, una primera toma de contacto oficial con todas las secciones sindicales de este ayuntamiento. Se creó una comisión de secciones con las personas que han asignado cada uno de los sindicatos para que sea la representante o el representante de este tema. Necesitamos, por supuesto, su ayuda y su colaboración. Y luego, a la hora de negociar las medidas y a la hora de hacer el seguimiento también. También hemos hecho varias reuniones con todas las jefaturas de servicio y, por supuesto, con cada una de las personas, como os he dicho, de los trabajadores y trabajadoras individualmente. Vamos, por tanto, como os decía, hemos iniciado hoy esas entrevistas individualizadas, que van a ser 360 entrevistas. Teníamos la opción de hacer un muestreo, pues si somos 360 trabajadores, pues elegir X al azar y de ahí extrapolarlo, pero nos ha parecido que es muchísimo más interesante conocer la opinión y que elaboren ese cuestionario y esa entrevista absolutamente todos y todas porque los datos que nos salgan serán la realidad tal cual y, por tanto, las medidas que se adopten serán ajustadas absolutamente a la realidad y, por tanto, tienen un nivel de éxito muchísimo, muchísimo más alto. En esta primera fase de diagnóstico se obtendrá un informe sociológico y psicológico y estadístico que preparará esta empresa. Ese informe nos va a servir para múltiples actuaciones. Ya os digo que no solamente para la elaboración del plan, sino que estamos también viendo la elaboración de trabajar el tema de la excelencia y en un futuro si podemos pedir ese certificado de excelencia y de calidad para todo lo que son protocolos y procedimientos dentro del ayuntamiento. Y una vez elaborado ese informe, se pasará a la fase de establecer las medidas. La empresa hará una propuesta de medidas y esas medidas se hablarán, negociarán, discutirán con todas las personas que tengan representación en este ayuntamiento. y por diferentes departamentos. Y una vez que se decidan qué medidas son las que se van a adoptar en esa línea, se establecerán los plazos de revisión y de evaluación y habrá una tercera propuesta, un tercer informe que la empresa elaborará de cuál será el plan de seguimiento. Como siempre, en todos los planes que sacamos, tanto del área de recursos humanos y del área de igualdad, que es en el campo en el que yo más proyectos hasta ahora hemos sacado planes integrales o planes local de conciliación, etc. hemos abordado, es siempre un documento vivo, vivo en el sentido de que siempre está sujeto a ser mejorado, modificado y que luego en la puesta en marcha es cuando realmente se ve lo que funciona, lo que no funciona, por qué no funciona y siempre estamos abiertos, como tiene que ser, si no lo demás es absurdo y es una pérdida de tiempo, a que haya las modificaciones oportunas para que realmente funcione este plan y este proyecto. Y en definitiva, eso es lo que quería comentaros, que se va a hacer este proyecto que como os digo es pionero, hasta ahora no tenemos referencia ninguna de que ninguna administración lo haya desarrollado y que haya unido por una parte la parte de igualdad y la parte de excelencia, porque además es que a la hora de trabajar recursos humanos no puedes alejar una cosa de la otra, tiene que estar todo en un mismo paquete, tiene sinergias comunes y es un proyecto que el otro día cuando ayer, cuando estuvimos hablando con toda la jefatura de servicio y con los sindicatos pues ha sido acogido con mucho entusiasmo y con mucha ilusión porque sería, como os digo, la primera vez que se hace algo, no solamente aquí sino que nosotros sepamos en el resto de nuestro entorno, no solo más cercano sino incluso más lejano. Solo le vemos ventajas, ningún inconveniente y bueno, pues ya una vez que tengamos los resultados también nos informaremos de qué resultados van a ser ahora. La apuesta es, como os digo, frente al recorte y al ajuste es invertir, porque es así como sabemos que en todos los países y en todas las organizaciones es lo que hacen para poder salir de los momentos en los que se está de una forma complicada como en los que estamos, en mejorar lo que ya tenemos y aparte de que nosotros hemos sido muy, muy, muy racionales en cuanto a nuestros recursos humanos por tanto no tenemos el problema que tienen otros municipios de que están sobredimensionados y tienen problemas, graves problemas para, pues bueno, lo mínimo que es pagar la nómina de esos empleados. Nosotros tenemos un número muy ajustado de personas que, como os digo, agradezco muchísimo a esas personas, a los trabajadores el esfuerzo que hacen y que menos que poder mejorar sus condiciones laborales y al mismo tiempo utilizar las estrategias y los instrumentos y las herramientas que están ahí, que el mundo de los recursos humanos las tiene ahí y que se están aplicando en otros niveles, aplicarlos a la administración. También este análisis lo que va a ofrecernos, esa radiografía también es un ejercicio importante de transparencia, porque se va a saber absolutamente todo lo que se hace en el ayuntamiento, cómo se hace, cuáles son los puestos, cómo se accede, cómo no se accede, quién está ahí, por qué está ahí, los procesos de selección, cómo son, cómo no son y vamos a contar, pues eso, con la colaboración de todos los sindicatos y de todo el personal y de todo, por supuesto, también de la parte política que está de acuerdo en este proyecto. Todos los siete meses, pero conforme vamos viendo todas las posibilidades que tiene quizás dure más, porque preferimos que sea más largo el proceso a quedarnos a medias una vez que lo iniciamos. La inversión ha sido una inversión muy pequeña, está dentro del plan estratégico de igualdad. Lo que surja de ese informe, de ese análisis, en principio nosotros ya tenemos y nos lo ha dicho la empresa, muchas medidas adoptadas. Como sabéis, el tema de la conciliación, de hecho también en esta semana ya la instrucción se ha aprobado en Mesa General Negociadora, la instrucción definitiva en cuanto a medidas de conciliación para los trabajadores y las trabajadoras y se ha marcado un horario fijo que sería de nueve y media a dos y media y el resto del horario hasta cumplir la jornada requerida se podría tomar por parte del trabajador o la trabajadora de una forma flexible. Ya tenemos esa medida que viene, pues porque también tenemos el pacto local por la conciliación que si recordáis hace un año y medio aproximadamente firmamos aquí en Linares que también fuimos uno de los pocos municipios de toda Andalucía, quiero recordar que eran 30 municipios los que hicieron ese plan local de conciliación y nosotros fuimos uno de ellos. Por tanto, en cuanto a medidas de conciliación, en cuanto a la jornada, el horario, en ese sentido en principio no creo que se establezcan nuevas porque ya la propia empresa nos ha dicho que tenemos lo último en ese nivel. Pero se va a estudiar todo, ¿no? Cómo se accede a los puestos de mando, quiénes hay, quién no hay, en fin, otras muchas cosas que surgirán de cara a cuando ya tengamos el informe hecho. Sí, la empresa se llama INAS, Investigación, Implementación y Desarrollo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!